Dander, que onda crack, te mando una gran felicitación crack por llegar a tus 200 actores, o sea impresionante crack, poco a poco estás creciendo y ya te quiero ver cuando tengas un millón de subs, créeme vas a llegar poco a poco, pero si, o sea vas a llegar a un millón de subs, yo lo quiero ver crack, te mando una gran felicitación por llegar a tus 200 primeros subs, así que crack, nos vemos en el siguiente video crack, o sea impresionante crack, me impresiona, si, ya si crack, yo te quiero ver crecer poco a poco, así que pues nada, te mando un fuerte abrazo donde yo estoy crack, o sea impresionante crack.